TALENTO DE IMPORTACIÓN 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 Estás bien, pero bueno, aparte de que vaya a ser Merlina, porque obvio lo... No traigo la B. Jones, pues bueno. Vivo con la familia Adams, acompañado de Ángel, Brian y por supuesto Paris Forever. La avisó hace poco, entonces me dijo, vente nomás. Me levanté y me vine, yo soy así, blanca. ¿Qué nos trae el día de hoy? Como un Power con robot. Va a ser como una gala drag queen de las Islas Canarias. De las Islas Canarias. Imagínate cuántas cajas de nido no hay ahí invertidas. Voy a ser reggaetón, hombre, da de yankee. Este es un homenaje póstumo de Jolagüeyona a mí misma. Cuando estaba en la escuelita, yo salí de La Reina Malvada, pero no es nada que ver con lo que es hoy día. Y voy con una interpretación única, muy dramática. Tengo sorpresa abajo del traje, así que vengo y vengo solita. Yo voy a mostrar un tropical. En realidad todas veníamos con un caballito de batalla y yo sé que los tropicales son uno de mis caballitos de batalla. Así que voy a mostrar eso, la verdad, y con harta gana, con harto ánimo. Esta semana vengo solita, de defenderme solita, vengo con Stranger de Kelly Clarkson. ¿De qué venía hoy día? Irmone. ¡Ella! Hoy voy a hacer un género disco. ¿Quién te gustaría que se fuera? Ah, Angel, Trejo, ¿cómo se llama la Castilla Blanco? Toda esa. El David, Trejo, me gustaría que se fuera. Bueno, ellos se sienten enfocados porque saben que está una persona que fue a la competencia. La Analia no tenía casi muchos votos, entonces yo me iría por la Analia. Venía con las puras ganas. Con las puras ganas y con olor a la pata. El show más débil fue el de ella, hay que decirlo. Eres tan buena como tu último show. Analia, Castiblanco o Castinegro. No, viene a ser una típica interpretación con un vestido y de bonita, porque también puedo hacer caracterización. Mami, ni sin penas ni gloria. Como que le quedó gustando las peluquitas, los tacos, y no sé si cachaste, ¿ah? Aparte que cada vez tiene más labios la weona, entonces ya nada más que... ¿Qué pasó con esa peluca? Tengo que preguntártelo porque la gente se lo va a cuestionar. ¿No entendieron mi show? No, sí, yo lo entendí, pero se te salió, po. No, pues, sí seré un homenaje a Mónica Naranjo. Me sentí en mi zona de confort no porque me vista de mujer, sino porque me gusta a veces personificar y como meterme en el personaje y estudiarlo un poco más y todo. Mente, mi mamita ya debería hacerse transformista, ¿ah? Porque partió con la J-Lo, la Shakira, y hoy día ya nos trae de nuevo una mujer. Quiero verlo preocupándose él de su producción. Tampoco que lo vengan a vestir acá en Fausto, que no lo vistan las compañeras, las transformistas. Porque todo lo que andaba trayendo, desde la escenografía hasta los zapatos, nada era de él. No entendí nada, en verdad, y lo digo yo, el público también, en su aplauso, en todas sus cosas, no, yo no lo entendí. Y quien lamentablemente nos deja el día de hoy en San Alía, casi blanco. Tú no podés salir porque ya te eliminaron. Sí, me gustó. ¿Lo habíais dicho? Sí, yo lo habíais dicho. Es que era como Crónicas de una Muerta Anunciada porque... ¿O uno de los más débiles de los shows de hoy día? Anda pidiendo ropa, que ya me tenía parque pidiéndome ropa. Ah, te pidió. Pide todo, anda pidiendo pinche, todo, todo lo pide en el camarín. Aquí llega y llega que la armen. ¿Ganas de pegarte tengo? ¿Por qué? ¿Quedaste de la última por qué? Si vos soy regia. Que la mitad de los que les mandé QR no llegaron a la hora, llegaron como a la una y media, dos de la mañana. Se lo he dicho hasta la una. ¡Hasta la una, weón y maricones de gracia! Te encantó. Te encantó. ¿Vos dijiste que se fuera, po? Como llegó, se fue. Hoy la gente igual reaccionó. Si no está en el personaje. Siento como que alguien me mira ahí. Tengo que seguir mostrando lo que yo soy, lo que me gusta y para allá vamos. ¿Esto es lo que te gusta decir de mujer?